... Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. 18 horas 3 minutos, 18 horas 3 minutos de este martes aquí en Argentinísima, en vivo para toda la República Argentina. Saben que también estamos con Elemento Vital, competencia latinoamericana de Agua, Energía, Ambiente y Minería, en CN23, los sábados a las 10 de la mañana. Yo tengo una inmensa alegría, una gran emoción. Alguna vez conté que soy egresado de una escuela técnica, que quiero mucho. Cuando estudié periodismo en la Escuela Argentina de Periodismo, tuve grandes periodistas. En momentos difíciles del país había una dictadura militar. Lo que escribíamos teníamos que, en la Escuela Argentina de Periodismo, le pedía a los profesores, a Américo Barrios, entre otros, que por favor no lo vayan a perder porque entonces nos iba a costar caro. Eran épocas difíciles. Un país no crece, decimos, hace muchos años, sin educación, sin desarrollo científico y tecnológico que le permita a la sociedad poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. En la apertura del programa, antes de presentar a mis invitados, me voy a permitir hablar de Victoria Flexer. El diario Nación, del día lunes de ayer, después les voy a mostrar al director, una página, oro blanco, el litio, eje de un audaz proyecto científico tecnológico. Vamos a tener, dentro de algunos martes, a la doctora Victoria Flexer. ¿Por qué? Porque es una científica argentina, egresada de nuestra escuela pública, y quiero leer textualmente lo que ella dice, antes de presentar a la escuela técnica, ya se está preparando aquí, porque me parece importante para los jóvenes y fundamentalmente para el país, la valoración que hace esta científica de tan solo 36 años, que vuelve al país, después de haber estado en Bélgica, Francia, Australia, 7 años, a trabajar con este tema del litio, que realmente esto va a producir una revolución económica, no solamente en la región, en Jujuy, sino en la República Argentina, entre otras cosas. No tengan ninguna duda. De ahí la importancia de nuestros técnicos, de nuestros ingenieros, matemáticos, físicos, químicos. El doctor, y acá lo tengo, el doctor Ernesto Calvo, también va a estar, director del INQEMAE, que es el Instituto de Química y Física de los Materiales de Medio Ambiente y Energía, desarrolló una tecnología innovadora para lograr cloruro de litio. Y apelan a esta joven científica argentina de tan solo 36 años, que dicen que es una eminencia esta investigadora del CONICET. Pero, en vez de leerlo como lo tenía escrito, lo voy a leer de La Nación. A veces La Nación publica alguna noticia importante, y buena noticia. Dice esta científica, este desafío va más allá de un simple paso en mi camino profesional. Atención, escuchen bien esto y grábenlo. Y me lo va a decir acá ella, yo entrevisté a más de mil científicos y las vamos a leer acá. No vuelvo por el sueldo, lo que me hace pensar mucho por qué vuelvo, confiesa. No, lo que me hace retornar es que soy fruto de la Escuela Pública Argentina. Ingresé a los tres años y medio y salí cuando me doctoré en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Soy quien soy y logré todos los trabajos en el exterior gracias a la formación que me dio la Educación Pública Argentina de calidad. Siento que le debo algo a mi país y lo quiero devolver. Y creo que si me voy a Jujuy tengo más cosas para dar que si vengo a Buenos Aires. Si dentro de 25 años en Palpalá hay un centro de investigación que funciona, habré contribuido un poco a que la ciencia sea más federal y a enriquecer a la Universidad de Jujuy. Porque los chicos no sólo van a tener profesores con experiencia industrial, sino también en investigación y van a tener más posibilidades de meter las manos en la masa. Y también voy a apoyar un proyecto que si prospera sumará oportunidades laborales. Es diario La Nación del día de ayer, lunes. Y le voy a decir a ella con lo que termino para que va a presentarlo. Tenemos un pequeño documental sobre esta escuela. Un informe que ha elaborado nuestro equipo de producción, la Escuela de San Martín. Pero antes de ir al informe, permítaseme recordar aquello que aconteció en 1871 con quien fuera uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad, Pasteur. A mí se me ocurrió leer todos los escritos, manuscritos de Pasteur para no acudir a la enorme bibliografía escrita por personas con las cuales uno puede coincidir o no. Pero cuando uno le aconsejo a los jóvenes, lean en esos tiempos los que ellos mismos han escrito. Ustedes serán los que interpretarán la historia a su manera. Pasteur en 1871 recibe, porque le iba muy mal a Francia, se lo quiere llevar Pisa, la Universidad de Pisa, que era una enorme universidad. Entonces le ofrece un alto cargo y un gran sueldo. Y Pasteur dice, coincidiendo con esta chica de 36 años que estará dentro de dos o tres programas aquí, me siento muy halagado, le dice Pasteur a la Universidad de Pisa por este ofrecimiento. Textualmente. Si bien la ciencia no tiene patria, el hombre de ciencia sí tiene patria, dice Pasteur. Y agrega, aceptar este ofrecimiento hoy que a mi patria le va tan mal me haría sentir un desertor. Presentamos a esta escuela humilde, no tan humilde, porque tiene la riqueza de sus profesores. El evento de la plata presentamos, no es la escuela. Allá vamos. Días 27 y 28 de noviembre en el Centro de Educación Física número 2 de la Ciudad de La Plata se desarrolló la final de la edición 2014 de Buenos Aires con Voz. El evento, organizado por la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, convocó a lo largo de este 2014 a más de 4.000 alumnos bonaerenses provenientes de escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional que presentaron proyectos innovadores, diversos y originales. Los estudiantes más destacados del certamen arribaron a la instancia final que contó con la presencia de la Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Nora de Lucía. En la definición, las mejores propuestas fueron premiadas. Hoy, en Jorge Romano presenta, nos visitan jóvenes de escuelas técnicas que fueron protagonistas de Buenos Aires con vos. ¡Felicitaciones! Querida profe, querida directora, muchas gracias por estar aquí tan prontito, nos vemos. Es verdad, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Su nombre y apellido, profe? Mi nombre es Laura y yo soy Diana de Pellín. Diana, Laura. Laura, la escuela técnica es la número... Técnica número 5 de San Martín. De San Martín, Gran Buenos Aires. Sí, Gran Buenos Aires. ¿Desde cuándo es directora usted? Desde hace ocho años, ocho años, ¿Dónde nació usted? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. ¿La escuela primaria dónde la hizo? ¿No se imaginaba esto? En el Gran Buenos Aires, en Ciudad Jardín. Sí, sí, también. Muy bien. ¿Y después qué? ¿La enseñanza media? Bueno, hice el profesorado en Ciencias Naturales y la licenciatura en Gestión de Escuelas. Muy bien. Bueno, háblenme un poquito de su escuela. Bueno, nuestra escuela está próxima a cumplir 30 años. Es una de las más jóvenes de San Martín, la más joven de San Martín. Una escuela que nació en un entorno social medio bajo y con muy pocos recursos. Empezamos prácticamente de la nada con un director que en su momento reunió gente que éramos jóvenes en esa época con muchas ganas de trabajar en una propuesta distinta. Tal es así que en el 85, cuando, en el 85, cuando se inauguró la escuela, es famosa por su haber tenido tres aulitas conectadas con un cable y una lamparita que pasaba por cada aula. Y bueno, después nos íbamos con una visión muy particular porque en el año 88 cuando hubo que decidir la especialidad se apostó a la informática. A la informática. En 1988 era hablar de algo con mucho futuro. Claro. Y bueno, hace cuatro años quisimos incorporar una nueva especialidad y buscamos alguna especialidad que tenga que ver con el equipamiento que teníamos y fue que implementamos la especialidad de multimedios. Multimedios. Y este año tenemos nuestros primeros egresados. ¿Cuántos son los que tienen, profe? 850. Ah, ah. Sí, somos muchos. ¿Los estudios? Y muchos docentes también. Maestros queridos. ¿Qué horario es de clase? Las escuelas tienen los tres turnos y hay chicos que concurren mañana y tarde o tarde y despertino. Tarde y despertino. O sea que son trabajadores estos cursos. Sí, sí. ¿Cómo es el alumnado con la problemática hoy? Yo, con un gran compromiso algunas problemáticas puntuales en el ciclo básico pero nada en el superior. Excelentes alumnos, muy comprometidos con su proyecto de vida al que estimulamos el que lo hacen. Y con un plantel de docentes muy jóvenes. Acá verán que a los dos los vi en el stand esta cuestión de estar... ¿Él es el jefe? Marcelo Tejeda es el jefe de departamento del técnico profesional o sea de las especialidades, dos especialidades. Pedro Irizo que fue ex alumno de la escuela y Guillermo Forlenza que se incorporó como un especialista del área de los multimedios. Si me aprendí, primero voy a hablar con él y con vos que me interesa muchísimo esto de un ex alumno que debes querer... Ustedes tienen, vos ustedes tienen... Marcelo también. Quise ser de técnico, viste. Lo interesante es que Marcelo también es alumno de la primer promoción de la escuela. O sea, él fue uno de los alumnos que estaba en esas aulitas. ¿Su nombre y apellido? Es Marcelo Tejeda. Gracias por estar aquí, profe. No, gracias por invitarme. Así que vos sos... ¿Dónde naciste? Yo nací en San Martín. En San Martín. ¿Te ocurre en la primaria? Le hice en la escuela 37 ahí en Loma Hermosa a partir de San Martín también. ¿Y escuela secundaria? En esta escuela. En esta escuela. Que no hay duda que eres mucho. Y sí, es todo. Yo tengo casi 40 años y gran parte de mi vida la he vivido en la escuela. En la escuela. Y bueno, verla crecer constantemente, lo que decía Laura recién, el primer día que uno se inauguró la escuela eran cuatro paredes, y tuvimos que subir los bancos. El primer día de clase mío fue subir los bancos, porque no había bancos. Y la escuela se hizo con sobras de otras escuelas, porque los bancos eran de otras escuelas de San Martín, que eran bancos rotos, que eran arreglados, y lo donaban para la escuela. Así que el primer día, para mí, fue llevar el banco donde me senté. Si previamente lo limpiamos, y bueno, así que... Qué experiencia de idea interesante. Vamos a uno de tus profesores, ¿no? Ex-alumnos también. ¿Qué es el nombre de apellido? Mi nombre es Pedro Irizo. Pedro. Bueno, ¿tu escuela primaria? Mi escuela primaria es la escuela número 16, Manuel Belgrano, en San Martín también. En San Martín. El nombre del primer grado y segundo grado, se llamaba Norma. Después, tercer grado, Sandra. Cuarto grado, Viviana. Y así podemos seguir... Este sería un traga. Podemos seguir eternamente, me los acuerdo. Qué bien. Qué estudioso. ¿Vos sabés que eso le pregunto a científicos de 70, 80, 90 años y se acuerdan de su maestra de la escuela primaria? Y porque es importante, es lo que te marca la vida. Muchas veces uno no se da cuenta, pero ese tiempo en la vida es en el que uno toma un montón de decisiones y diferentes. ¿Naciste en San Martín? Sí, sí, sí. ¿Y tu escuela secundaria es esta? Sí, sí, sí. Durante casi toda mi escuela secundaria. Yo entré en la segunda parte cuando estaba el polimodal, tenías octavo y noveno y después tenías primero, segundo y tercer año y yo entré en lo que vendría a ser primer año del polimodal. Seguramente seguís estudiando porque vos se ve que sos un muchacho inteligente. Sí, en realidad estoy esperando que se abra mi carrera porque yo me recibí en la facultad un título intermedio y estoy esperando que se abra la especialización del título. Vendría a ser una licenciatura. Pero estamos esperando. Bueno, muy bien. ¿Y qué materias das, amigo? Bueno, damos hardware, sistemas operativos, seguridad informática y evaluación de proyectos en el séptimo nuevo que se está creando. Esto de ser profesor tan joven requiere... Es una experiencia interesante, supongo, y lo que vos aprendés. Sí, es todo un tema, podemos llegar a ponerle ese nombre. La verdad es que es una experiencia constante. También yo me pongo muy contento porque sé que estoy siempre con chicos y que sé que cualquier cosa que podamos llegar a hacer puede llegar a marcar o cambiar una vida o simplemente dejar una marquita que quizás después florezca y genere algo distinto. Uno muchas veces pone sus esfuerzos en cosas que son extracurriculares, que no reditúan ningún tipo de dinero, que no tiene nada que pareciera a la vista ser interesante, pero cuando uno se da cuenta y mira y ve que logra algo del otro lado, que el alumno se siente contento, lleno, que va aprendiendo algo nuevo o que trata y puede aplicar algo de eso que aprendió, uno ya está contento, ya le alcanza. La verdad que yo con eso ya estoy contento. Este tiene que ser bueno, además. Qué vocación. Vamos a conocer a tu colega. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. La verdad que muy bien. Agradecido de estar invitado acá. ¿Vos dónde naciste? Yo nací en Capital Federal. ¿Tu nombre y apellido? Guillermo Forlenza. Guillermo, ¿escuela primaria? Escuela primaria Pablo Pizurno, en Belgrano. ¿Y en esta escuela secundaria esta? No, mi escuela secundaria la hice en el colegio León 13, que queda en el barrio de Colegiales. En Colegiales. Así que en realidad yo tengo mi primera experiencia acá en San Martín y en docencia a partir del año pasado. y no había hecho docencia antes. Bueno, los jóvenes se reciben técnicos en informática. Técnicos en informática es una especialidad y técnicos en multimedia es otra. En multimedia. y los primeros egresados ¿quiénes fueron? Los primeros egresados y ahí ya más vas a ver. En 1990. En 1990. Muy bien. ¿Y vieron jóvenes que están trabajando para los que se han preparado y siguen estudiando con esta carrera? Sí, nos sorprendemos a medida que vamos y los vemos en empresas, en distintas posiciones jerárquicas, muchos chicos y bueno, también tenemos mucho en la parte de docente porque somos alumnos cuando yo me recibí en los 90 casi no había profesores de informática en el país. En el país. Y muchos dan incursión en la docencia. La agudización del ingenio, ¿no? La creatividad que suele ser según la experiencia que uno tiene habiendo recorrido el mundo producto a veces ese crecimiento producto de la adversidad. Se da en la escuela. Se da en muchas personalidades. Cuando yo que entrevisté a casi todos los campeones de matemática, física, informática, biología de mi país, nuestro país, tu país, no son una ínfima minoría de escuelas privadas. Ínfima minoría. Los campeones de matemática, física, química, informática y biología son de escuelas públicas. Y generalmente de escuelas públicas en lugares donde hay gente humilde. Donde pareciera que esto que yo digo se hace realidad. Aquello de que el crecimiento es producto de la adversidad donde hay que luchar. Entonces, ¿por qué sos profesor siendo tan joven? Y me llegó la propuesta el año pasado. Había hecho, había dado unos talleres y la verdad que dije, bueno, vamos a ver, vamos a probar. O sea, me gustó el tema de trabajar con, me gustaba la idea de trabajar con chicos y la verdad que me enganché el toque. Porque primero que entré a un colegio muy lindo realmente, donde el perfil del alumno era un perfil muy lindo y me gustaba la idea, más allá de todos los contenidos, esta idea, como decías vos, de tratar de fomentar la creatividad. Yo los estimulo todo el tiempo a los chicos para eso. ¿Qué materia das? Yo doy síntesis de imagen y animación y realización audiovisual. Tanto, no, en la carrera de multimedios, en la especialidad de multimedios. Y sin que nadie se entere, contame, ¿te obliga el joven estudiante a estudiar más? Porque si no, ¿qué verano va a pasar? El profe, me preguntan tal cosa y no sé, te obliga a estudiar. En plena clase me preguntan, ¿usted profe lee antes de venir a la clase, estudia? Me preguntan y todo. Te preguntan y todo. Y yo, no puedo mentir, a veces sí, a veces no. Y tenés seguramente la humildad producto de la gente inteligente. Yo soy socrático, ¿no? La humildad y la bondad para Sócrates eran dos ramas de la inteligencia para decir algo tan importante como no sé. Sí, sí, totalmente. Y se lo he dicho y varias veces. Qué bueno. Pero también le digo, bueno, te lo averiguo para la próxima. Eso también es parte del compromiso. Claro. Bueno, que supongo que ustedes la están pasando bien en todo el país. ¿Cuál es mi cámara, señor director? La número uno. Tengo que presentar al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU. Agradecer a Omar Suárez, secretario del sindicato. Encontré un sindicato fundido, estoy leyendo, me contaban todos mis amigos, logró desendeudar el gremio, recuperó la bandera argentina, los convenios colectivos de trabajo, diversos buques y las 200 millas económicas que estaban en manos extranjeras. Che, Omar, te esperamos aquí en el estudio, ¿eh? Querido, me vamos a mostrar cosas concretas. Sé que es un sindicato que crece no solo en mejorar, porque no pasa la vida solo por ahí, los honorarios, los sueldos de tus representados, que eso es muy importante, sino la formación, la capacitación, ¿eh? Eso tiene que ver con una Argentina que todavía necesita que mucha gente tenga trabajo, que no se pierdan los trabajos que se han logrado y entonces la sociedad somos todos, empresarios, industriales, comerciantes, maestros queridos, estudiantes, políticos, la sociedad somos todos. Omar, te felicito de todo corazón, ¿eh? Mañana está en la cena, mañana, ¿no? Así que la voy a pasar bien con todos ustedes y voy a recordar todo lo que significó para el país el traslado de nuestras riquezas a través de lo que debemos empezar a recuperar en la bandera argentina, los barcos, ¿eh? Felicitaciones, amigos, atención, país. La entidad gremial que nació en 1947 luego de su separación de la Federación Obrera Marítima, FOM, actualmente, nuclea a los trabajadores marítimos de marinería y maestranza, marineros, auxiliares de máquinas, mozos, camareros y cocineros, embarcados en todo tipo de buques y artefactos de navegación de ultramar, fluvial, lacustre y de pesca. El secretario general del sindicato es el señor Enrique Omar Suárez. Como hombre al timón, explica los logros alcanzados durante su gestión. El logro a partir de nuestra gestión es recuperar compañeros colectivos de trabajo y precisamente el despegue de nuestra organización gremial más allá de cuando nosotros venimos del año 91, 90, que nos hicimos cargo de esta conducción, tenía una deuda muy grande en nuestra organización de la cual se hizo un ajuste muy importante y de la cual se ha puesto hasta patrimonio personal para levantar el embargo que tenía esta organización gremial pues se debía casi 14 millones de dólares entre obra social y gremio se ha pagado toda la deuda y a partir del año 2003 en adelante en la presidencia de Néstor Kirchner en adelante hemos recuperado la bandera argentina y hemos dejado de ser extranjeros en nuestro propio país hemos recuperado todos los convenios colectivos de trabajo del año 2003 en todas las actividades tanto marítimas fluvial y de pesca y se ha recuperado también la pesca que en ese momento también estaba entregada y violada la 200 milla económica exclusiva es decir hoy contamos casi con 11.000 trabajadores y en el año 2003 teníamos apenas 4.000 entonces no solamente fueron esas grandes conquistas que nos dio Néstor en adelante Néstor Kirchner como presidente y hoy continúa este proyecto que nuestro gremio no solamente apoya sino que partícipa del proyecto nacional popular que lleva adelante nuestra presidenta de la nación y de la cual nosotros no nos vamos a apartar porque es la gran reivindicación que tuvo nuestra organización gremial y todo el sector marítimo y portuaria recientemente en virtud de su mencionada labor y con motivo de la celebración del día del marino el secretario general del SOMU recibió un sentido reconocimiento por parte de los bomberos voluntarios de la boca en el acto fue designado comandante honorario de la entidad y le fue entregado un casco de oficial jefe junto a cada una de las metas surgen nuevos objetivos así los detalles Suárez cuando hemos comenzado nuestra gestión con dos hoteles hoy lo hemos reformado tenemos una reforma de los hoteles nosotros con capacidades casi de cuatro estrellas tres estrellas cuatro estrellas y hemos agregado cinco hoteles más para no únicamente la recreación de nuestros trabajadores en cualquier parte del país y el tema de capacitación nosotros se ha comprado conjuntamente con capitanes de ultramar un simulador trans de última generación uno de los más importantes de Latinoamérica y uno de los mejores simuladores del mundo hemos agregado dos más que funcionan en la avenida Belgrano que también son para para timonales de yate clasea la gran importancia que tiene nuestra escuela de capacitación también es tener un barco que se llama el General Belgrano el Manuel Belgrano donde también se capacitan todos los tripulantes para cualquier actividad que necesite nuestra marina mercante o lo que necesite cualquier barco de pesquera o altura esta conducción es fundadora de la escuela de capacitación Omar RU ya ha destinado ya ha dado más de 35.000 títulos a todos los compañeros por las reglamentaciones que dice la Organización Marítima Internacional nuestra organización es una organización es una mejor mirada mejor mirada por sus convenios colectivos de trabajo del mundo estamos catalogados con los mejores convenios colectivos de trabajo del mundo la deuda pendiente que quizás quedó en el tintero y creo que nosotros en lo que resta de este proyecto creo que vamos a tener la ley la manera mercante y también invitamos a todos los empresarios a invertir en este sector y cuando nosotros decimos invertir porque nosotros mismos estamos invirtiendo en capacitación y preparando precisamente a nuestra gente nuestra gente para darle valor darle valor profesional profesional a cada tripulante en cualquier sector que no requiera cualquier empresario entonces que los empresarios marítimos fluviales que no nos tengan miedo que nosotros podríamos tener nuestros propios remolcadores nuestros propios barcas nuestros propios barcos que es capital de trabajadores y vamos a competir normalmente igual que ellos cuando decimos competir porque vamos a competir quizás nosotros seamos más baratos quizás no vamos a ser más caros que ellos porque el capital de nosotros el empate no sirve el empate del otro capital no le sirve entonces por eso decir tanta difamación tantos diarios tantos diarios algunos diariamente estamos casi en boca de todo pero le queremos comentar también en la opinión pública le agradezco a usted estos minutos que nosotros no somos delincuentes nacimos trabajadores moriremos trabajadores y tenemos la gran cosa que nos dio el mundo nos dio una gran experiencia y visibilidad de fijarse como el movimiento obrero del mundo también tiene transformación del lado del capital más allá que nosotros hagamos trabajo social y extendemos la mano para aquel que menos tiene también nosotros vamos a competir con el capital estamos preparados para eso compromiso laboral responsabilidad social y acción solidaria para todos los trabajadores sindicato de obreros marítimos unidos SOMU capacitación compromiso responsabilidad solidaridad social defensa de los intereses del sector preservación del bienestar de los trabajadores obras sociales cultura turismo sindicato de obreros marítimos unidos porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio energía para Santa Cruz y el país Abastelec una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas abasteciendo la más completa línea con sus productos ABX Brush SEAG Krauss Hintz Sight Mate Capri Victor Products presente en los más importantes proyectos de minería petróleo y gas conformando un grupo líder mundial en su rubro Desde 1920 Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Sirigliano produciendo desde el diseño modelos fundición y mecanizado en centro de mecanizado máquina de UCNC y CAD CAM pulsonado en CNC piezas únicas y de producción soldadura por medio de robot productos de alta calidad y durabilidad Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación desde 1920 haciendo industria argentina Agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital CAEM por una minería limpia segura y sustentable Silvio Hotel Mar de Ajó Hospitalidad y Calidez excelente ubicación sobre la playa los servicios más completos la mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!